Por rotación de los ejes coordenados, transforme la ecuación x cuadrada más 2xy más 2y cuadrada igual a 3 en otra que no contenga término en x'y'. ¿Cuál es el ángulo que se deben rotar los ejes? Nosotros sabemos que para rotar los ejes, esta x es x' coseno de teta menos y' seno de teta. Aquí está elevada al cuadrado la x, entonces elevamos esto al cuadrado más 2 por x, o sea, por la base de esta potencia, x' coseno de teta por y. La y es... Vamos a desarrollar esta expresión Aquí tenemos un binomio al cuadrado, sería el cuadrado de este término, que es x' al cuadrado, coseno cuadrado de teta. Luego el doble de este término por este. Luego el cuadrado de este término. Ahora, este producto de 2 por este binomio por este binomio. Primero 2 por este término y luego 2 por este término por este término. Ahora, 2 por este término por este término. Enseguida 2 por este término por este término. Ahora, aquí vamos a desarrollar este binomio al cuadrado y a multiplicar por 2. Vamos a poner los resultados acá abajo. Más 2 por este término al cuadrado. Más 2 por este término al cuadrado. Más este término por este, luego por 2, o sea, el doble, luego por este 2. da 4 aquí 4 ahora este término al cuadrado por 2 esto es 3 ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a juntar este término que tiene x prima al cuadrado con este que también tiene x prima al cuadrado y con este los tres tienen x prima al cuadrado vamos a factorizar x prima al cuadrado vamos a poner los resultados de lo que voy a hacer en vertical x prima al cuadrado por coseno cuadrado luego dos veces seno coseno luego 2 seno cuadrado ahora voy a voy a juntar los términos que tienen y prima al cuadrado este este y este voy a poner los resultados acá abajo dije que iba a poner en vertical lo que voy a hacer o sea la ecuación va a quedar en forma vertical más y prima al cuadrado por seno cuadrado de teta menos 2 seno coseno ahora los términos que contienen x prima y prima este 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 y este son cuatro términos de ellos voy a factorizar x prima y prima queda menos 2 seno coseno más 2 coseno cuadrado menos 2 seno cuadrado esto es igual a 3 quiero obtener una ecuación que resulte de una rotación de ejes coordenados la cual no contenga término en x prima y prima para que no lo contenga el coeficiente de x prima y prima debe ser 0 o sea esto debe ser 0 voy a simplificar esto para igualarlo con 0 entonces aquí tengo menos 2 seno coseno más 4 seno coseno eso es 2 seno coseno aquí puedo hacer una factorización lo voy a poner de otro color tengo 2 por o sea voy a factorizar el 2 por coseno cuadrado menos seno cuadrado así y esto usted lo sabe es coseno de 2 teta entonces quedaría aquí más 2 es este 2 por coseno de 2 teta eso debe ser 0 ya dijimos por qué ahora yo conozco una identidad trigonométrica que dice que esto es seno de 2 teta entonces la ecuación esta ecuación queda voy a simplificar voy a simplificar esta ecuación todavía más de hecho de esta ecuación se puede obtener teta de una vez voy a multiplicarla por 1 entre coseno de 2 teta así así obtengo seno de 2 teta entre coseno de 2 teta más aquí queda 2 porque coseno de 2 teta se elimina con este coseno de 2 teta esto es 0 entre coseno 0 yo sé que seno de 2 teta entre coseno de 2 teta es tangente de 2 teta más 2 esto es 0 y aquí puedo despejar teta y aquí puedo despejar teta obtener el ángulo que me lo piden por cierto se puede pasar este 2 de este lado como menos 2 tengo aquí tengo aquí la tangente de 2 teta igual a menos 2 entonces este ángulo 2 teta como la tangente es un número negativo es un ángulo del segundo cuadrante acuérdese que teta es un ángulo que está en el primer cuadrante es un ángulo de 0 a 90 grados pero 2 teta es el doble entonces 2 teta puede ir de 0 a 180 grados aquí como la tangente de este ángulo es negativa el ángulo 2 teta es un ángulo del segundo cuadrante o sea que tenemos esto esto es 2 teta se tiene un ángulo del segundo cuadrante aquí se puede formar un triángulo rectángulo dice aquí que la tangente de 2 teta o sea la tangente de este ángulo es menos 2 la manera en que se puede tener que la tangente de un ángulo es menos 2 usted sabe que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente y debe resultar menos 2 es que este cateto mida 2 y este cateto mida menos 1 este negativo porque pues este lado está en la parte negativa del eje horizontal así 2 entre menos 1 me da menos 2 eso es la tangente de este ángulo la hipotenusa que es este lado se puede obtener en base a la medida de este cateto y la medida de este cateto sería 2 al cuadrado 4 y aquí sería pues lo que mide este cateto al cuadrado lo que mide es 1 al cuadrado 1 4 más 1 5 eso es el cuadrado de la hipotenusa la hipotenusa mide raíz cuadrada de 5 si yo calculara el ángulo 2 teta a partir de esta ecuación obtendría lo siguiente paso esta tangente de este lado como tangente inversa y obtengo que 2 teta es igual a la tangente inversa de menos 2 esto me va a dar un ángulo negativo que sería este ángulo este ángulo pero negativo habría que sumarle 180 grados para obtener 2 teta vamos a ponerlo aquí claro que si estamos trabajando en radianes al ángulo en radianes negativo que obtendríamos aquí al calcular la tangente inversa de menos 2 habría que sumarle pi voy a trabajar en grados así que aquí 180 y el ángulo teta ya se puede obtener dividiendo esta ecuación entre 2 obtendría un medio estoy dividiendo entre 2 un medio de esta tangente y aquí quedaría 90 grados porque 180 grados entre 2 es 90 grados así se puede calcular teta es posible reexpresar esta ecuación de otro modo yo sé que la tangente inversa de un número negativo tangente inversa de menos a digamos es lo mismo que la menos tangente inversa de a entonces yo puedo poner esta ecuación así teta es igual a en lugar de tangente inversa de menos 2 pongo menos tangente inversa de 2 así un medio por menos tangente inversa de 2 de este modo más 90 grados estoy usando esta expresión que permite sacar este signo de la tangente inversa hacia acá digamos puede interpretarse así entonces aquí como tengo tangente inversa de menos 2 puedo poner menos tangente inversa de 2 y esto se puede poner también así este negativo lo puedo poner al principio así más 90 grados más 90 grados entonces así puedo calcular el ángulo teta esto es el ángulo que me piden en grados es una parte de la respuesta del problema ¿cuánto es esto en decimal? lo voy a poner aquí voy a hacer el cálculo con una calculadora voy a hacer el cálculo del ángulo en grados entonces pongo la calculadora en modo grados modo modo 1 luego tecleo esto menos este menos para el 1 medio voy a poner así 1 entre 2 luego shift tangente eso es tangente inversa de 2 más 90 ya tengo pues el ángulo el ángulo teta no resultó un ángulo del segundo cuadrante pero 2 tetas si lo era porque si 58.2825 lo multiplico por 2 si da un ángulo mayor de 90 grados nos falta la ecuación transformada la ecuación transformada la podemos obtener poniendo este valor aquí en lugar de teta aquí no tiene caso porque esto va a ser cero este término va a dar cero entonces aquí se pone el valor de teta más que si lo hacemos así el resultado muy posiblemente quede expresado como decimal si nosotros queremos evitar eso podemos usar identidades trigonométricas eso vamos a hacer voy a trabajar arriba para eso voy a borrar la parte superior yo sé que 2 seno de teta coseno de teta es por una identidad trigonométrica seno de 2 teta aquí también esto sería menos seno de 2 teta y seno de 2 teta yo lo puedo obtener de este triángulo este triángulo cumple con esta ecuación la tangente de 2 teta es menos 2 pero de aquí también se puede sacar una ecuación que tenga seno de 2 teta ¿cuánto será seno de 2 teta? empleando este triángulo seno de este ángulo ¿qué es? cateto opuesto entre hipotenusa lo voy a poner aquí seno de 2 teta es cateto opuesto que es 2 entre hipotenusa que es raíz cuadrada de 5 eso es seno de 2 teta o sea eso es esto que está aquí y aquí también ahora también debemos obtener coseno de teta y seno de teta o de una vez coseno cuadrado de teta y seno cuadrado de teta eso lo podemos hacer con estas identidades trigonométricas seno cuadrado de teta es 1 medio por 1 menos coseno de 2 teta y coseno cuadrado de teta es 1 medio por 1 más coseno de 2 teta para usar estas identidades trigonométricas vamos a ocupar coseno de 2 teta en las dos identidades y coseno de 2 teta lo podemos obtener del triángulo así como le hicimos coseno de 2 teta vamos a hacerlo aquí lo voy a poner ¿cuánto es coseno de 2 teta a partir del triángulo? pues coseno es cateto adyacente entre hipotenusa o sea menos 1 entre raíz cuadrada de 5 ahora esta cantidad se pone aquí para calcular seno cuadrado y coseno cuadrado que ocupamos vamos a hacerlo aquí quedaría 1 medio por 1 menos coseno de 2 teta o sea esto pero esto es negativo entonces aquí quedaría más 1 sobre raíz cuadrada de 5 y acá como quedaría un medio por 1 más coseno de 2 teta pero coseno es negativo entonces sería aquí menos 1 entre raíz cuadrada de 5 así entonces ya tengo seno cuadrado coseno cuadrado de teta que ocupo aquí y seno de 2 teta acá está voy a sustituir aquí en la ecuación para obtener la ecuación transformada que me piden lo voy a hacer aquí x prima al cuadrado por coseno cuadrado o sea esto esto que está aquí esto lo voy a poner desarrollado ser desarrollado un medio menos 1 entre 2 raíz cuadrada de 5 desarrollé aquí o sea un medio por 1 y un medio por esto desarrollé más seno de 2 teta seno de 2 teta es 2 entre raíz cuadrada de 5 ahora 2 veces seno cuadrado 2 veces esto pero si esto lo multiplico por 2 aquí quedaría 2 medios o sea un entero un entero por esto me queda esto quedaría más 1 más 1 entre raíz cuadrada de 5 así ahora más y prima al cuadrado por seno cuadrado que es esto lo voy a poner desarrollado sería un medio si es que es un medio por 1 un medio luego un medio por esto es así aquí también desarrollé acuérdense menos es este menos esto pero esto es seno de 2 teta o sea 2 entre raíz cuadrada de 5 más 2 veces coseno cuadrado 2 veces esto si esto lo multiplico por 2 queda aquí 2 medios que es un entero por esto pues queda esto queda 1 menos 1 entre raíz cuadrada de 5 así esto se multiplicó por 2 porque es 2 veces coseno cuadrado y al multiplicar por 2 pues queda nada más 1 menos 1 entre raíz cuadrada de 5 porque esto es 2 medios que es un entero por esto queda esto es lo que puse y esto se iguala con 3 se iguala con 3 porque acuérdense que esto ya no va porque se anula este término es la ecuación vamos a simplificarla aquí tenemos x prima al cuadrado por 1 medio más 1 es 3 medios luego vamos a ver estos términos con radicales este es menos 1 medio que tiene dividiendo raíz cuadrada de 5 todos tienen dividiendo raíz cuadrada de 5 menos 1 medio más 2 más 1 2 más 1 es 3 3 menos 1 medio pues son 2.5 son 5 medios queda 5 entre 2 pero los 3 términos tienen dividiendo raíz cuadrada de 5 así esto es lo que queda ahora acá aquí tengo 1 medio más 1 3 medios aquí tengo ahora los términos que tiene raíz cuadrada de 5 dividiendo 1 medio menos 2 menos 1 menos 2 menos 1 es menos 3 más 1 medio es menos 2.5 es menos 5 medios queda aquí menos menos 5 medios pero abajo también queda raíz cuadrada de 5 esto es muy similar a lo que pasó acá esto es 3 aquí tengo 5 entre raíz cuadrada de 5 eso ¿cuánto es? 5 entre raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 5 al cuadrado entre raíz cuadrada de 5 esto es este exponente se puede cancelar con esta raíz cuadrada de 5 y me queda la base de la potencia de arriba raíz cuadrada de 5 entonces 5 entre raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 5 queda esto así x prima al cuadrado por 3 medios más aquí en lugar de 5 entre raíz cuadrada de 5 pongo raíz cuadrada de 5 esto entre 2 acá hago algo similar esta ecuación se puede simplificar multiplicándola por 2 para eliminar las fracciones aquí queda nada más 3 más raíz cuadrada de 5 que multiplica a x prima al cuadrado voy a poner primero 3 más raíz cuadrada de 5 y luego x prima al cuadrado más ahora aquí queda 3 menos raíz cuadrada de 5 que lo voy a poner primero por 10 prima al cuadrado esto es 6 esta es la ecuación que me piden que resulta de rotar los ejes este ángulo 58.28 25 etc grados si observa usted con cuidado esta es la ecuación de una elipse aquí tengo potencias de las variables x prima y prima que están elevadas al cuadrado este coeficiente de x prima al cuadrado es un número positivo y este también porque raíz cuadrada de 5 es un número un poco mayor que 2 ¿cuánto es? 2.236 si ese número se lo resto a 3 como está aquí indicado me va a dar un número positivo distinto del que se obtiene acá que también es positivo este número o sea en esta ecuación tengo números positivos que multiplican a las variables elevadas al cuadrado y esto es igual a un número positivo esta es la forma de la ecuación de una elipse que tiene su centro en el origen en este caso el origen es el origen del sistema de coordenadas formado por los ejes x prima y y prima le presento ahora la gráfica de esta ecuación hecha con un programa de computadora observe que se trata de una elipse que está inclinada se giraron los ejes y el eje x prima pues se giró 58.28 etcétera grados ¿cómo obtuvimos acá? y se giró de tal forma que el eje x prima coincide con el eje menor de la elipse y el eje y prima coincide con el eje mayor de la elipse el centro de la elipse está en el origen del sistema de coordenadas formado por los ejes x prima y y prima y también está en el origen del sistema de coordenadas formado por los ejes x y y de la elipse y y y y y y Gracias.